Hoy vamos a grabar el video que había prometido que es acerca de cómo llegar a la Poza del Cubo que está en San José de la Lima, Malacatán entonces voy a pasar a recoger a los amigos Bueno, ahorita estoy ubicado en el crucero de la Lima esta calle conduce a Malacatán y esta a San Pablo entonces vamos a seguir esta carretera Gracias por ver el video 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 Vamos a ver unos ranchitos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video